Hola, y gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Noel López y yo soy una de los Interpretadores de División de Recreación de Vehículos Motorizados Fuera de Carretera. Este programa fue creado en 1971 y hoy este programa, una división del Departamento de Parques y Recreación de California, es el programa más grande y exitoso de su tipo en los Estados Unidos. El programa continúa con su compromiso de brindar recreación segura y placentera mientras equilibra la necesidad de proteger los recursos del estado. Además de brindar accesibilidad a la recreación fuera de la carretera para todo tipo de personas, el programa brinda una variedad de servicios y beneficios a los residentes y visitantes de California, incluida la Administración de Recursos de las Tierras Estatales, la protección del hábitat de plantas y animales, programas para los juveniles y la aplicación de ley. En las próximas semanas, únase a nosotros para aprender sobre los principios de la pisada ligera y donde puede conducir vehículos todo terreno. Nos vemos. Nos vemos. En los próximos meses, únase a nosotros para aprender sobre los principios de la pisada ligera y cómo te pueden mantenerlo a salvo. También únase a nosotros para nuestra Semana de Seguridad este día 14 al 22 de mayo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.